¿Qué es el impacto social que generó esa problemática? En particular en la ciudad, en el contexto de acá, entonces digamos que se logró eso, también con uno de los profesores hemos estado hablando porque con la profesora de matemáticas en particular he tenido las charlas porque los periódicos traen los sudokus, entonces los sudokus digamos que también la profesora ya ha incluso realizado algunos con los chicos, a pesar porque eso lo dijimos en el taller, es que llega a la prensa, llega al periódico, pero no es para el área de español, es para todas las áreas, ¿cierto? La semana se hizo el English Week también, entonces con los profesores de inglés y digamos que yo tengo cierta facilidad con la utilización de los medios audiovisuales y con el profesor de informática los estudiantes elaboraron una serie de videos, unos videos, entonces elaboraron unas películas, ya vemos las películas en inglés, Entonces hubo estudiantes a los que les facilité software para la edición de los videos, en el área de castellano hablamos de cómo se debía construir un video que cumpliera con unos propósitos comunicativos específicos, el profesor de informática también los colaboró, y bueno, son trabajos interdisciplinarios que se trabajan y que son uno de los focos de atención y de interés del colegio porque no se considera como pertinente que haya una fragmentación tan fuerte del conocimiento, porque el conocimiento debe estar unido y no aislado. Gracias por ver el video.